La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Camino despacito y me voy de la ciudad Y miro a los demás, no miran hacia atrás No puedo simular lo que está mal Oh, no puedo pensar Oh, ni tampoco hablar Oh, no puedo pensar Oh, ni tampoco hablar Hey, ¿no? So si te said, oh, it wasn't, 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 it wasn't. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!